El presidente de Junta de Acción Comunal de Corrimiento, San Rafael de Chucurí, ha anunciado su preocupación porque algunos cultivos de ese sector se encuentran inundados. Ahorita mismo nos encontramos en el sitio donde el río Magdalena está haciendo presencia, donde quiere destruir el patrimonio que tenemos, con lo que estamos trabajando diariamente. Por favor, ayúdenos, no nos dejen solos. Piden la presencia de las autoridades para mitigar el impacto ambiental. Esto es bravo caminar por aquí, pero estoy haciendo todo lo posible para que este video llegue a aquellas personas, a aquellas entidades que quieran colaborarnos. De esta ciénica dependemos más de 400 familias. Expresa que el río Magdalena ha llegado a gran parte de las veredas del San Rafael de Chucurí y espera que gestión del riesgo valore los daños que puedan ocasionar.